¿Te vas a decir pincutos? No pasa nada Te amo Novia ¿Qué? Te amo Novia ¿Qué? Entonces, te amo Novia No, porque yo te amo Novia Yo también Vos seas el último, pero tenés que pasar a alguien que no sepa que te vamos a dar Para, para Te amo Novia ¡Ah, mierda! Si Te vas a pasar un Te amo Novia ¿No hay mejor? Sí, ya le amo.